El Salmo 18.2 dice, Dios es mi roca, en él confío. Hoy confiamos en un Dios maravilloso y hoy confiamos que Dios, como siempre, nos lleva una palabra fuerte a través, una palabra poderosa a través de sus aguaceros de amor. Porque así lo consideramos, estos aguaceros de amor es una palabra de Dios para nuestro espíritu. Hoy confiamos en él, hoy recibo un abrazo, saludamos a nuestra gente del camino que levanta su mano allí desde Canadá, lo mismo en Argentina, en el Caribe, que nos saludan. Dios lo bendice grandemente. Gracias por extender los aguaceros de amor. Gracias por estar allí. Gracias por sus infinitas bendiciones. Hoy es tiempo de confiar en Dios. Hoy es tiempo. Hoy, imagínate lo que dice la palabra. Hace realmente poco, estaba leyendo y me encontré con Isaías 40.26. Y nuevamente lo miré y dice, levanten los ojos y miren a las alturas. ¿Quién creó todo esto? El que saca a su ejército por cuenta y a cada uno de ellos los llama por nombre. Tan grande es su poder y tan fuerte su fuerza que no falta ninguno. Amén y amén. Amén. Y estaba viendo este verso porque encontré un video donde pareciera que es un científico, un profesor. Está presionando a una joven y le dice en pocos minutos, más exactamente en un minuto, dígame, dígame por qué, por qué existe Dios. Dígame si Dios existe. Muéstremelo con la ciencia. Y en fin, empieza a presionarla en ese video que es un corto de, me imagino, de una película. Y esta joven utiliza argumentos científicos. Eso fue lo que me encantó. Para hablarle a este profesor que la está presionando y le dice, usted sabe, profesor, si la tierra se acercara un kilómetro al sol, nosotros arderíamos. Lo dice la ciencia. Y si se alejara un kilómetro, nos congelaríamos. Mira el equilibrio tan precioso entre la materia y la antimateria que permite la existencia del universo tal como lo conocemos. Ella lo mira y le dice, incluso la probabilidad de que haya vida en nuestro entorno es asombrosa. ¿Sabe? La probabilidad de que haya vida en un ambiente diferente al nuestro es de una en mil millones. Y de que haya vida inteligente con conciencia que pueda discernir entre el bien y el mal es de una en un trillón. Y si usted toma una proteína, los aminoácidos deben estar perfectamente alineados. Y ni siquiera la ciencia moderna ha podido hacerlo. Y también le dice, mire la complejidad del ADN humano. Es demasiado grande para ser creado al azar. Eso sugiere la mano de un Dios creador. Y como dice el Salmo 139, 14, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. La probabilidad de que una proteína se forme al azar es de 10 a la 64ta potencia. Y sigue ella insistiendo y dándole datos. El ADN humano es tan astronómicamente complejo que ningún cálculo lo habría podido unir de manera tan perfecta. Entonces, créame que en todos lados yo veo a Dios. En todas partes, profesor, yo veo a Dios. Cuando vemos estos datos, cuando vemos cosas que son asombrosas, sorprendentes, entonces vemos a un Dios perfecto, a un Dios que no es casualidad, a un Dios real. Por eso hoy empezamos. Levanten los ojos y miren a las alturas. ¿Quién creó todo esto? No puede ser casualidad. Hoy le damos gracias a Dios. Tú allí. No sé cuál sea el concepto que tengas de Dios. Pero hoy sería bueno levantar los ojos y ver a Dios en tantas partes que muchas veces no lo vemos. Oye allí, acompáñame a orar. Querido Padre, hoy quiero expresarte mi gratitud, mi agradecimiento por todas las cosas maravillosas que has creado en este universo. Gracias por el sol, Señor. Ese sol que me da calor. Gracias por ese cielo que muestra la inmensidad de tu poder, de tu belleza, de tus obras. Gracias, gracias por la naturaleza, Señor, que hoy me rodea y me recuerda tu presencia en todo, Señor. A veces me olvido, dile, de apreciar esas pequeñas cosas que haces por mí, que haces por los demás, que haces por los míos. Y me siento preocupado por todas las cargas, Señor, que llegan día a día y no me doy cuenta de la perfección que hay en cada detalle que me rodea. Por eso hoy te pido, hoy te pido que me ayudes a tener los ojos abiertos, a tener el corazón agradecido para poder reconocer tu presencia en todo lo que me rodea, Señor. Gracias, gracias, dile, gracias por tu amor infinito. Gracias por las bendiciones de este día. Gracias por las bendiciones que me darás. Gracias por todo lo que haces por mí, Señor. Y gracias porque nada en ti es casualidad. Yo lo creo para mi vida y para tu vida. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios te bendiga grandemente. Que tengas un día maravilloso y que Dios te asombre con todas las cosas hermosas que ha hecho para ti. Soy Moisés Angulo, soy tu hermano. Te amamos enormemente y deseamos que tengas un día maravilloso. Maravilloso.